Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a hablar sobre una suite educativa para los pequeños de casa. Es una suite educativa orientada a niños y niñas entre 2 y 10 años. Y esta suite se llama G-Compris. Para instalarla deben tener instalado el catálogo de aplicaciones libre F-Droid. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre F-Droid. Una vez que tienen instalado F-Droid, pues buscan por G-Compris y le dicen descargar. Y la misma aplicación de F-Droid le da la opción de instalar. Una vez instalado, pues ejecutan G-Compris, buscan la aplicación instalada G-Compris y la ejecutan. Bienvenido a G-Compris. Como pueden observar, ya yo la tenía instalada. Pero la primera vez que ustedes ejecutan G-Compris, le va a decir que es la primera vez que han instalado G-Compris. Que necesita descargar los sonidos necesarios. Y bueno, ustedes le dicen que sí y descarga los sonidos. Es realmente rápido, no se demora mucho. Y bueno, ya una vez instalado y configurada la aplicación por primera vez, pues le muestra esta pantalla que están viendo aquí ahora. Y como pueden ver, yo puedo ir seleccionando los diferentes tipos de juego. Y cada juego tiene su ayuda por si queremos saber cómo jugar. Regresamos al inicio. Tienes diferentes tipos de juegos. Juegos didácticos, juegos relacionados con la naturaleza. Juegos, incluso tienes juegos de ajedrez. Tienes juegos relacionados con el medio ambiente. Tienes juegos de lógica. Incluso juegos relacionados con la música. Tenemos juegos de historia, de geografía. En fin, es una colección bastante amplia. Y muy instructiva y bonita. Juegos para dibujar. Juegos de contar. Rompecabezas. Para dibujar. Incluso tenemos juegos de ajedrez. Juegos de tres en raya. Como se ve, es una colección bastante amplia. Con una interfaz muy agradable. Está también disponible en español. Como ya se dieron cuenta. Y no solo está disponible para Android. Si no, también puede descargarse en GNU Linux. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que este video les sea útil. Y les sirva de entretenimiento a los más pequeños. Nos vemos en un próximo video.